Un buen amigo, miren. A mí a veces me da miedo. ¿Por qué? Porque me hace recordar, este es una época donde yo estudié. Y por estar jugando en esos juegos, no me fui a mi casa. Lo voy haciendo una gran agresión, fuego. Levantó todas las caminas los juegos, mira. ¿Y desde el instituto había salido? Ajá. Ajá, ajá. Yo aquí mismo me quedé en una piedra, pero sí, mi edad, mío, como de gracia. ¿Cómo fue hace cuatro años? Una vez vine a una feria, mi única vez que vine acá en la aldea, porque a otra feria así, en otro lado, y yo para otra vez. Pero yo una vez vine acá, y era mi primera vez viniendo a esa feria, y me desesperé. Mejor agarré camino, mejor para mi casa. Deben sentar todavía el día, ya no. Ya no, ah, sí, ya. Y me desesperé, ¿por qué? Bueno, miren ahí, Noé, jugando a maquinita. Jugando a maquinita, andamos. Mira ahí, este otro, mire cómo sale el vapor. Sí, ahorita. ¿Cómo se llama? Ah, del alimento. Ah, vamos a ver. Ah, sí se echa a ver. ¿No se vea? No. No va. No va. Pero ven, ahí está, miren, va. No va, sí va. Ahí está. No va. No va jugando. Jugando a la maquinita. Jugando, mira. Jugando con los sentimientos de la maquinita. Ahí, ya, usando el palito. No, 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 no. No, 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 no. No, es que, ya, es que, como, oye, yo estoy a la universidad cuando yo me vengo aquí a ver en la noche o en la tarde. Me da ganas de jugar, meto una moneda, a ver saco 10, 20 que sale. Ah, sí salen. Tengo una moneda ahora. Y con esto hay mental, hay que saber ganar y perder. Sí, eso sí es cierto. ¿Y ahorita no ganó? No. A veces juego aquí, ven. Ah, las pelotillas. Tengo un juguito así y los juego aquí, ven y ya. Cubano. Cubano. Ajá. Bueno. A veces allá, mirá, ven. Ah, no, otra esquina. Ah, es que hay más atrás también. Sí. Hay de estas y hay de las de pelota. ¿De qué? De esta con esta. Va. Ah, pero esta es muy firme, va. Sí, es firme. Ah, ajá. Bueno, mira los tres, mirá, tengo 10 barras. Ya te he marcado 10 ya. Manzana. ¡Uy, chica! ¡Uno le faltó! Solo Durano, lo que te cae allá, aquí está mismo. ¿Cuánto? Hasta allá te cae un bar y manzana. ¿Cuánto cae? ¿Le cae otra vez? Otra vez. Otra vez, mirá, voy a durar. Ajá. ¿Cuánto tienes? 10 barras. 10 barras, eh. Manzana. Esto te cae de manzana. Ahorita vas a ver que están pando, hasta le voy a marcar la... La otra no cae el Durano. No cae, no cae. A ver. No cayó, mirá. Si no cayó, bózala. No. Es que cuando traje surte uno, puede que salga nada. Está bien. No, 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 no. Mira. No le llegó. Ya ves cuando lo marcan, no cae, va. Cae. Son mañosas, va con la otra. Sí, viene el agua otra vez. Ahí va con el otro. Allá le llegó, ¿no? No, pa' todo el culo. No cayó el... La mojada, bózala. Estaba cuando trae el agua, ¿no? Sí, usted. Allá abriendo, pa' ahí hay un cabal en el puente y vendía la lluvia. Es que estaba abajo de tronar, usted. Sí, está la mojada. mirá que el agua no deja mirá 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 una manzana cayó manzana cayó manzana así eso se mueve tiene llantillas mirá el limoncito que son mañosas las máquinas van yo he visto gente que sale de las 300 que sale el limoncito a ver si cae el de la feria también trae su maña la ruleta va trae su maña la nueva me acuerdo yo como ya que salíamos de la escuela decían mi familia vamos a jugar conmigo y una de ellas dijo vamos a jugar recién a mi ha llegado el limoncito así como dorado y le meten así los palos y el palo queda así entonces se ganó y nos dieron a probar todas las veces que no estábamos jugando solo probando ya no le cayó la verdad yo me gusta más que irnos a los palos uno tiene los palos y uno tiene los palos y uno tiene los palos y uno tiene los palos ese es el bono va es el bono 200 que sale 183 el otro tiene 182 un día estaba aquí yo también me di cuenta que le sacaron le sacaron el bono pero ahí empezaron a decir que falta la otra vuelta decía y se la sacaron también vos las dos vueltas porque no sé cuántas vueltas tiene para ganar esta pero le ganaron la otra pero le ganaron la otra la otra esta una de 100 y una de 300 creo que si y a ver miren 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 esta lluviendo esta lluviendo miren ahí si va a salir el río hoy si va a estar duro para pasar ajá pero pero bueno que se le puede hacer que igual pues es una bendición para los que cultivan y todo eso que sirve bastante el agua y pues ahí estaba jugando un poco maquinita verdad si 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 os sí que al mira yo pensa que el piso Los tiras se robaron los tiros Los tiros se robaron los tiros Los tiros se robaron los tiros Los tiros se robaron los tiros Si, los tiros se robaron los tiros Ah si te los bombéan Si, los tiros se robaron los tiros Pero bueno Pero bueno Si, si hubieras ido a la gente Si hubieras ido a nosotros Usted no hubiera hecho el favor De ir a dejar la tiros para allá Si, o hubiera pasado una cosa Más peor va A veces suceden cosas más peores Por eso te digo Hubieran abusado alguna de las patojas Ajá Pero ahí si que Hay coche en el bañante Ajá Pero bueno ahí si que Si Se puso a la mafia Miren amigos no me mentieron como esta Miren ustedes La golosina Ah la golosina Y no se dieron cuenta 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 Es excelente Y no se dieron cuenta No, ahí lo trae miren Dos golosinas Dos golosinas se jaló Y no se dieron cuenta Miren ustedes Se puso a la golosina Y no se dieron cuenta 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 Todavía mira Ahí está disfrutando Todos los golosinas Y ha tirado fibra abajo Sí Claro Sí Si fuera gente Se va a comer Y la irá Y va a volver a ir Ahí está Bueno amigos El día siguiente, otra vez, cuando se adicta uno, viene seguido, seguidito. Ah, la gran pucha, chicas, muchachas. Hoy sí viene el aire, miren, amigos. Viene con aire, amigos. Viene con aire la lluvia. Está bastante fuerte. Pero bueno. Viene con viento, ahorita va. Ajá. El día me dijeron en la caja que en la caja traía agua, porque estaba verde. Ajá. Pero cuando salgo ahí, miran dos. Por eso viene así fuerte. No sé si puedo saber si puedo ver más. Pero bueno. Yo reconozco en la caja. Sí, es cierto, amigos, está bastante fuerte acá la tormenta. Pero vamos a esperar a que pase la lluvia, porque si no, igual nos vamos a mojar todos. Sí, pero aquí se ha ido a la caja de aire. Sí, es cierto. ¿Eso lo ves? ¿Eso es arcohírie? Ah, de verdad, pues. Ajá. Sí se echa a ver bastante. Está bastante fuerte, amigos, miren cómo está aquí. Sí. Así se echa a ver bastante. Así se echa a ver bastante alto. Gracias.